Siempre he tenido amigos sinceros, pero no como el que perdí. Era un amigo sincero y tan bueno que nunca jamás lo veré. Hoy ya lo perdí, hoy ya lo perdí. El tiempo pasa y yo no lo olvido, fue un hermano para mí. Dios es tan grande que mi camino del mundo se lo llevó. Hoy ya lo perdí. Hoy ya lo perdí. Él ya ha cumplido la ley de la vida que el hombre nació para morir. Y para mi alma él nunca ha muerto, lo llevo en el corazón. Hoy ya lo perdí. 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 Hoy ya lo perdí.